En casos de emergencia, los primeros en auxiliar a las víctimas son un grupo de personas capacitadas para iniciar su tratamiento, los paramédicos de la Cruz Roja. En la base de la Cruz Roja, aquí en Ciudad Juárez, los paramédicos Jorge Díaz y Carlos Rangel aguardan a las llamadas de emergencia. El objetivo es ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencia y situaciones de desastres, promoviendo acciones tendientes a incrementar las capacidades de las comunidades y los individuos con el impulso de la acción voluntaria. Repetidamente a las 16.35 horas por el altavoz, se escucha un llamado de emergencia. Anuncia su salida y abordan la ambulancia 168. El reporte les indica que hay una persona que se cayó de un segundo piso. Tras verificar su estado de salud, los paramédicos notifican al joven que no hay necesidad de traslado hasta un centro de salud y lo atienden en la base. Ni el intempestivo aire que tomó por sorpresa la ciudad logra inquietar el ánimo sereno de los paramédicos de la Cruz Roja. Con sus ojos fijos y una tranquilidad de carácter necesaria para brindar seguridad a las personas en riesgo, Carlos recuerda el por qué entró a la institución. Pues más que nada a la gente más necesitada, lo que es el servicio prehospitalario, atender cuando alguien más no lo quiera hacer, nosotros estamos dispuestos a hacerlo sin ninguna paga, totalmente voluntario. Ellos son considerados por muchos como héroes anónimos y son parte del grupo de paramédicos de la Cruz Roja de la localidad, quienes están llevando a cabo una colecta en las calles de la ciudad. Ellos hacen un llamado a la comunidad en general a donar para continuar con su trabajo. Con imágenes de Omar Limón, le ha informado para Diario TV, Vladimir Tuexi.